A Gozar y Bailar Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es amiga quien quiere, dile, dile que es amiga quien ama, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que hicimos el perrito, cuéntale Dile que es amiga quien quiere, dile, dile que es amiga quien ama, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Y seguimos bailando y gozando Con Nino Coral Cucucumbia Para bailar, para gozar Con las pegaditas De Nino Coral Y para Tito Granados El chofercito Maños Un día domingo salí de paseo Con mi cuñadita y mi cholita Para mala suerte Agarré la línea Chiclo ayo, pimentel Para la playa ¡Epa! A mi cuñadita Le estaba subiendo Una pulguita Por su piernita Quise sacarla Pero no he podido Porque el chofercito Porque el chofercito Me estaba mirando Que el chofercito Para Mañoso Por el espejo Me estaba mirando ¿Qué habrá pensado Ese chofercito Con su cobrador Se estaba riendo En esta vida En este mundo Ya no hay confianza Con la pulguita A mi cuñada Le estaba subiendo Pulga macho Pulga batido Y a seguir gozando Y bailando Con las pegaditas De Nino Coral Muy amargado En la vida Me encuentro Y perseguido Como un delincuente Muy amargado En la vida Me encuentro Y perseguido Como un delincuente Delito Como el que yo He cometido Lo ha podido Cometer Cualquier otro Delito Como el que yo He cometido Lo ha podido Cometer Cualquier otro Delito No hay un señor Lo he cometido Lo ha podido Cometer Cualquier otro ¡Epa! ¡Así! 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 No estaba muerta Estaba de parranda No estaba muerta Estaba de parranda A esas chicas alegres De la calle Que derraman Perfumes En la noche Con las alas abiertas Por si hay Alguien para invitarlas Alcanzar La luna Mariposas De escarcha Y de cristal Gaviotas Sin rumbo Que al pasar Te miran Samaritanas Del amor Que van dejando El corazón Entre la esquina Y el café Entre las sombras Del jardín En la penumbra De un farol De madrugada Muñecas frágiles De amor Que dan a cambio De una flor El alma Samaritanas Del amor Que van dejando El corazón Entre la esquina Y el café Entre las sombras Del jardín En la penumbra De un farol De madrugada Muñecas frágiles De amor Que dan a cambio De una flor El alma No estaba No estaba muerta Estaba de parranca No estaba muerta Estaba de parranca Y nos vamos Con Nino Coral ¡Epa! ¡Epa!